Somos la esperanza que no mueve, somos el cambio de la marea. Somos la esperanza que no mueve, somos el cambio de la marea. Somos la esperanza que no mueve, somos el cambio de la marea. En mi habitación miro de frente y revivo tus caricias en mi mente. Fue inevitable caer en tus brazos, convertiste mi desprecio en abrazos. Es que cuando tu boca se acerca a mi oído, ella provoca que caiga rendido mi cuerpo a tus pies. Y yo sé que si voy o vengo, si doy o vengo, yo solo pienso en ti. Si no estás, te encuentro, si te vas, me muero yo de miedo, y solo yo pienso en ti. Amor. 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 Impresionante, Carla. Tienes una voz fantástica. Esos son los grandes talentos que tenemos en México. Muchas gracias. No, gracias, de verdad que más adelante vas a estar con nosotros nuevamente. Pausa y regresamos con una entrevista, Carla, de verdad que nos tiene grandes cosas que platicar. Pausa y regresamos aquí en Punto de Encuentro. No se despeguen de su pantalla, por favor. ¡Gracias!